Imaginario, un elemento super raro a día de hoy en Honkai Star Rail porque solo tenemos un personaje y además de 5 estrellas que es Weld del Permanente y no tenemos de momento ningún otro. Bueno pues ya sabéis que se viene Luocha, otro personaje imaginario a abundancia con lo cual es un healer que como ya os he hablado en algún que otro vídeo es un healer muy bueno porque puede curar de forma automática, escala en ataques sus curas, puede quitar de buffos a los aliados, puede quitar buffos a los enemigos, puede poner un campo para que los aliados cuando atacan se recuperen vida y diferentes cosas que sinceramente lo hacen un personajazo y tengo que dejar claro que mucha gente se piensa que wow yo pienso que Luocha es malo o algo así, lo dejo claro ya, no, es un muy buen personaje pero como free to play hay que elegir y yo he elegido a Silver Wolf, así que yo Luocha, adiós amigo. Pero bueno, como es un personaje de imaginario, imagínate Guiño que ha sido buffado y cuando salga aquí en el juego, imagínate otra vez Guiño que le han subido la vida, que le han subido el ataque y le han bajado un poco la defensa, aunque no mucho, pero claro todo esto en tu imaginación de Jojoverse Players que yo sé que tienes muchas porque hayas visto muchos personajes entonces, que pasaría si a este personaje le hubiesen cambiado un poquito las skills, imagínate al imaginario que ahora escala sus curas un poquito menos con ataque pero que la base que cura es aún mejor, lo cual yo consideraría un buff interesante porque ya no necesitas poner salvajemente ataque para que cure de base decente y además, imagínate también que a la definitiva le han aumentado el daño, increíble porque si es un personaje ya que es de ataque y lo vas a poner a ataque aunque sea un healer porque sus curas van a ataque, pues que este personaje ahora pueda hacer más daño, más de lo que podría pensar evidentemente no se va a poner a hacer el daño de Shele por ejemplo, pero sí que podría hacer un daño bastante decente entre que va a ataque y que si imaginamos que ha subido toda esta cosa que estamos diciendo pero es que además, también podemos decir que el talento antes eran 3 stacks de flores para que pusiese un campo y a lo mejor ahora son 2, 2 stacks de flores en lugar de 3 para activar el campo y cuando un aliado ataca, se cura en un porcentaje de ataque de lucha, más una base que también habría aumentado con lo cual, este señor se pone a curar viva la pepa como si no hubiese un mañana porque además, puede curar automáticamente cuando un aliado baja de X porcentaje de su vida y ni gasta ni punto de habilidad ni gasta nada con lo cual, wow, imagínate toda esta cosa, ¿verdad? pero es que si además, la técnica fuera del combate que antes podría ser de curar, por ejemplo a lo mejor ya no es de curar ahora empiezas con el campo de flores este directamente y ya no tienes que hacer stacks, ni tienes que hacer nada y ole, ¿qué tal cómo estás? porque tus personajes atacan y se curan solos porque este bicho dice, yo estoy aquí, soy un healer, pero no hago nada estoy de vacaciones, yo miro, ataco y se cura aquí las cosas solas ¿qué te parece? pues muy bien pero es que además, tú en tu imaginación poderosa que tienes también podrías imaginar que han cambiado algunos rastros, por ejemplo y en lugar de uno que era de conseguir, por ejemplo, antes energía no inventamos ahora cuando el enemigo está en el campo y es dedicado por un aliado el resto del grupo se cura menos ese personaje pero los demás se curan porque sí y otro rastro, pues a lo mejor el daño que recibe Lucha que antes era como que ay, no me pueden quitar más de un porcentaje y no me muero pues a lo mejor ahora es otra cosa y resiste mejor el CC en un porcentaje bastante elevado haciendo que el Lucha dice ¿me vas a stunear tú a mi voz? no dímelo uno para uno sin camiseta porque no me stunea pues imagínate estas cosas imagínate que Lucha antes de salir estuviese ya bufado ¿qué te parece? ¿vas a tirar por él? ¿te gustaba ya antes? ¿te gusta ahora? ¿está más cheto? ¿tú qué piensas? dímelo en los comentarios ¿si vas a tirar ya por Lucha? ¿por qué vas a tirar por Lucha porque sí? ¿o vas a tirar por Blade? y Blade y Lucha tienen pinta de hacer un combo increíble ¿ahora qué piensas? con toda esta imaginación guiñosa que hemos hecho aquí ¿te parece un buen personaje Lucha? yo ya te digo que sí que lo es un buen personaje lo malo de Free2Place que hay que elegir lo bueno que algunos de vosotros que yo ya más conozco vas a decir ¡buah! le tiro una single o dos y algunos de vosotros os va a salir porque algunos tenéis unas flores insanas en el joyo verso no lo entiendo que me lo decís muchas veces he tirado tres singles jajaja y me ha salido Silver Wolf muy bien enhorabuena ¿qué te digo? yo he fallado el 50-50 y he llegado a dos pitis para conseguir a la Silver Wolf así que yo Lucha ni single ni song gold porque no lo voy a sacar aquí estamos así que nada decidme qué os parece este personaje estos buffitos y nada si vas a tirar por él ¿váis a ahorrar? ¿o qué vais a hacer? nos vemos en otros vídeos por supuesto de Honkai Star Rail sean guías o sean cosas imaginarias que nos guiñamos los ojos poderosamente nos vemos en el próximo vídeo ¡adiós!